¡Suscríbete al canal! 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 nos platica dos. Dos, tenemos un joven que estudió en el tecnológico de Chiapas, ahora él ofrece sus servicios como jefe de sistemas, tiene su empresa, una para elaborar este de farmacias y otra tiene diferentes este café internes que sí me va muy muy bien y está hasta Chiapas pero es parte y orgullosamente del CETES 42, otro está en Guadalajara y otro en el centro de capacitación del INE como pedagógico. Esa, fíjense que eso es muy importante, también nosotros en secundarias técnicas tenemos casos de éxito chicos que han viajado y hay algunos, por ejemplo en la mañana tuvimos un programa donde nos preguntaba una de los, uno de los invitados que estuvo con nosotros, nos preguntaba que qué otros programas tenemos aquí aparte de donde él participó, entonces cuando le estábamos platicando toda la variedad de programación que tenemos, dice bueno yo soy egresado de secundaria técnica y actualmente estudio en un CETES y bueno le hicimos la invitación para que venga el próximo viernes a platicarnos de su experiencia como ex alumno y ahora que está estudiando en un CETES, desafortunadamente no está aquí en la Ciudad de México pero bueno ya intercambiamos números de teléfono y ojalá que lo podamos tener el próximo viernes y nos platique acerca de esta experiencia que está viviendo en en los CETES. Orgullosamente yo también soy egresada del CETES. ¿Del número 42? Soy egresada del CETES 5 como trabajadora social y ya tengo la licenciatura en pedagogía y mi vocación orientación educativa en el CETES 42. Qué bueno licenciada Susana, excelente, muy bien pues ya estamos prácticamente en la recta final de este espacio de la de GEST y los CETES de la Ciudad de México en este caso y le tocó el turno al número número 42. Licenciada algo más que quiera agregar para este espacio para invitar a todo el alumnado de secundarias, no nada más de técnicas sino de toda, de toda, de todas las secundarias. Todas las secundarias. CETES 42 y todos los CETES somos una gran opción. Tenemos muchísimas alternativas para ustedes, autoempleo, ofrecer sus servicios ante empresas hasta instituciones y ustedes van a poder desarrollar todas sus habilidades y sus destrezas, aptitudes. Muy bien, bueno licenciada Susana Hernández del CETES número 42, muchísimas gracias por habernos regalado un espacio para ver, para conocer mejor dicho su escuela, nos vamos a estar viendo más adelante pero ya con un alumno para que nos muestre qué es lo que están aprendiendo en su escuela. Con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias, nos vamos, continúa en DGES TV, recuerda DGES TV, TV Aprendiendo, yo soy Ricardo Martínez y continúa con toda esta gran programación y sobre todo acércate a un CETES ya que eso va a ser tu mejor opción. Nos vamos, excelente tarde. Licenciada, gracias. Gracias. Buenas secundarias técnicas, con la superación de México, México, México. Gracias. 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 Gracias.